que pasa apañados bueno deciros que esto surge de un comentario que me hizo raúl rodríguez y bueno yo le he puesto ya al 2.0 venga os digo cómo hacerlo primero os cogéis la guía que ya os pongo arriba a la derecha donde como la hice y comprobamos que está todo perfecto que no se nos ha ido de escuadra ni con el uso ni nada y el listón que vamos a utilizar también está perfecto una vez tengamos claro eso lo vamos a poner a escuadra tanto el listón como la guía para luego una vez tengamos claro que está todo bien perfecto bien enrasado porque esto es digamos que la madre del cordero pues atornillaremos el listón a la guía el lado donde está la guía el listón donde apoya la sierra para cortar pues ahí pondremos un tornillo más largo porque esa es donde vamos a utilizar de punto de donde va a girar el listón para arriba y para abajo y bueno después de daros la chapa que os he dado aquí pues con las imágenes creo que va a quedar bastante claro así que os dejo con ellas y ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a ver como hacemos para que se pueda cortar a 45 grados. Entonces, aflojamos tornillos, nos ponemos esta escuadra que tengo de WorldCraft que ya me marca a 45 grados y lo que haremos será apoyar hasta que sepamos que encaja perfectamente los 45 grados que nos da la escuadra con el listoncito que estoy poniendo. Cuando tengamos claro eso, pues volvemos a hacer un agujero para que se quede fijo el listón y luego marcaremos con un lápiz los 45 para que luego cuando vayamos moviendo sepamos cada grado donde va. ¡Gracias! 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 ¿Que no tenéis la escuadra que os he dicho antes? Pues con esta también podríais hacerla. A ver si me aclaro y lo pongo. Lo ponemos así tal que así y ahí marcaría 45 grados. Y oye, si no tenéis nada de esto, pues le quitáis la escuadra de cartabona a vuestros hijos y fijo que con eso lo hacéis. Bien, ahora ya vamos a poner para marcarnos los 30 grados y los 60 grados. Para ello voy a utilizar esta falsa escuadra, que aquí tengo los grados marcados. No sé si se enfoca bien, pero ves, hay 30, 60 y demás. Entonces lo que vamos a hacer es, con la rayita que está puesta ahí, pues marcaremos hasta que llegue a 30. Y una vez tengamos los 30 grados marcados, pues los pasaremos al listón y haremos lo mismo. Atornillaremos y marcaremos con el lápiz. Una vez tengamos los 30, pues haremos lo mismo con los 60. Y así tendremos para con esta guía, podremos cortar a 30, 45 y 60 grados. Y a 90, evidentemente. Yắt Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 Y como el movimiento se demuestra andando, pues nada, vamos a poner aquí a 45 grados, que es el corte más usado, por decirlo de alguna manera, y vamos a ver si realmente la guía que hemos hecho funciona o no. Aquí tendríamos ya puesto como quedaría, y bueno, vamos a coger la escuadra para ver si realmente está bien o no. A ver... Ahí, enrasamos y vemos que está perfecto los 45 grados. Bueno, espero que os haya gustado. ¡Chao, chao! ¡Guau! ¿Habéis visto qué pedazo de vídeo he hecho papamanitas? Bueno, recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle like, comentar, compartir y suscribiros, que es gratis, y mi dueño se alegrará mucho. ¡Guau, guau!